Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy terminamos el tema de la organización del ser humano y vamos a estudiar los niveles superiores. Hasta ahora, en los vídeos anteriores, hemos visto el nivel atómico, el nivel molecular, el nivel celular, la diferenciación celular y el nivel tisular. Y hoy nos vamos a centrar en los órganos y como esos órganos acaban formando los sistemas y aparatos de nuestro cuerpo. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. ¿A qué denominamos órgano? Pues un órgano es la suma de diferentes tejidos celulares que juntos adquieren, como hemos dicho siempre, al ser un nuevo nivel, adquieren nuevas funcionalidades que no tendrían los tejidos por sí solos y que realizan, por tanto, funciones del cuerpo. Ejemplos de órganos, el estómago, el corazón, el hígado, los riñones, son órganos. Pero esos órganos, como veremos ahora después, están incluidos dentro de aparatos o sistemas. Y antes de seguir, quería aclarar por qué siempre digo aparatos o sistemas y no digo solo sistemas, porque de hecho en inglés es siempre system. Y es porque en español hacemos diferencia entre aparato y sistema. ¿Y cuál es esa diferencia? La diferencia es el tipo de órganos y de tejidos que tienen esos órganos. Si los órganos y los tejidos son muy, muy similares, los vamos a llamar sistemas, por ejemplo, el sistema nervioso. Y si los tejidos son realmente diferentes y hay órganos realmente diferentes, con funciones y acciones realmente diferentes, lo vamos a llamar aparato, por ejemplo, aparato digestivo. Aunque en inglés, y eso lleva a mucha confusión al traducir muchas veces de libros en inglés o de artículos científicos, como es todo system, pues a veces acabamos llamando a todo sistema, pero no es así. ¿Y qué sistemas tenemos? Pues los vamos a dividir en función de las tres grandes funciones de los seres vivos, que son la función, la relación y la reproducción. Dentro de la nutrición tenemos, obviamente, el aparato digestivo, el aparato excretor y además, aunque aquí los llaman aparatos, podemos llamarlos también sistemas circulatorio y respiratorio. Dentro de la función de relación, que es como el organismo percibe y se relaciona o recibe estímulos y reacciona de alguna manera con el entorno, tenemos el sistema nervioso y el sistema locomotor, aunque aquí también aparece como aparato. Y luego los órganos de los sentidos que no llegan a formar parte de ningún aparato o sistema. Y por último, dentro de la reproducción, tenemos, evidentemente, el aparato reproductor masculino y femenino. Para terminar con este vídeo, vamos a hablar un poco del medio interno, porque es algo que hemos ido omitiendo durante estos cuatro vídeos de la organización del ser humano. El medio interno es, digamos, los líquidos que están bañando desde las células hasta los tejidos, hasta los órganos y hasta los aparatos y sistemas, y que realmente tienen una composición muy similar a los líquidos intracelulares del citoplasma, pero por alguna razón, por protección, por nutrición o por comunicación, no por lo que sea, están bañando las células, los tejidos, etc. Y a ese conjunto de líquidos que están entre las células, entre los tejidos, entre los órganos, lo llamamos líquidos inter, de entre, intersticiales. Y además de poder estar bañando las células y estar en contacto con las células, puede viajar o bien entre los espacios celulares, pero también puede ir por el sistema circulatorio, ya sea por los vasos sanguíneos o por bien por los vasos linfáticos. Y como adelantaba, aparte de esa protección, dan soporte, por ejemplo, soporte nutritivo y transportan nutrientes o pueden transportar también desechos. Y además de la nutrición, se encargan de la homeostasis, es decir, del mantenimiento del equilibrio, por ejemplo, de sustancias entre dentro y fuera de la célula. Van a evitar, por un lado, que las células se deshidraten y se les salga todo el agua o se hinchan demasiado y acaban explotando porque les entre demasiada agua. Van a jugar con las concentraciones de diferentes solutos y de líquidos dentro y fuera para mantener siempre en equilibrio los niveles de líquido dentro y fuera de la célula. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. Hemos terminado la unidad. Este ha sido un poco más cortito porque ha habido algunos vídeos más densos, así que así compensamos un poco. Déjame en los comentarios si has aprendido algo nuevo, si conocías todo esto, si no, si te queda alguna duda, cualquier cosa que quieras. Lo dejas en los comentarios y, por supuesto, nos vemos pronto.